El Maspetit ofrece apartamentos totalmente amueblados con conexión wifi gratuita y vistas al jardín. El establecimiento está rodeado de naturaleza en una zona tranquila de la localidad de La Bisbal. Los apartamentos presentan una decoración encantadora con vigas de madera a la vista. Incluyen una zona de estar con televisión, zona de comedor y una cocina equipada con microondas y nevera. Los huéspedes también disponen de un baño con ducha o bañera y secador de pelo. El establecimiento proporciona toallas y ropa de cama. El Maspetit cuenta con un jardín, terraza y zona de barbacoa, y ofrece servicios de planchado y lavandería. Los huéspedes pueden practicar senderismo y cicloturismo en los alrededores. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito. El aeropuerto de Girona Costa Brava está a 45 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.